El secretario de Desarrollo Social y Humano confirmó que el próximo mes de abril la CEDESI abrirá las convocatorias de todos sus programas sociales, entre ellos el de Computables. Cristian Castro Bello informó que este año registraron un incremento del 26% en su presupuesto y resaltó que el gobernador Carlos Miguel Aiza González ha instruido a brindar mayores apoyos y beneficios a niños y jóvenes estudiantes. Gracias a todos los programas que manejamos y pues bueno, yo creo que hoy la indicación del gobernador ha sido muy clara, que haya más apoyo, más beneficio para los niños, para los jóvenes estudiantes y esperemos que este año haya más oportunidades. Actualmente estamos hablando de que hubo un incremento en el presupuesto, eso es algo muy positivo porque nos va a poder dar margen precisamente para que puedan haber más beneficios estamos hablando de 26% del incremento del presupuesto del año anterior y pues bueno, hoy lo que queremos ver es que se vea reflejado.